Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en el Palacio Postal, en Tacuba, número uno, en el centro histórico de la Ciudad de México. Pascal dijo que había hecho una carta más larga de lo usual porque no tenía tiempo para hacer una más corta. Decir lo necesario con pocas palabras y que se entienda a la perfección no es cosa fácil, y menos cuando se utiliza el lenguaje escrito. En el que no es posible hacer señas con el cuerpo, usar diferentes tonos de voz y, en fin, ayudarse con un discurso visual como el que yo intento utilizar en este momento. Las cartas, que como ustedes saben están en franco desuso, fueron, durante mucho tiempo, un gran medio de comunicación. Hoy en día, solo queda la nostalgia. Internet, los teléfonos celulares, la tecnología, han eliminado la necesidad de las cartas. Aquella labor de escribir a mano, quizás escoger un papel especial y comprar sellos, prácticamente ha desaparecido. Quizá algunos nostálgicos todavía envíen y reciban cartas, como un acto de rebeldía a la inmediatez y la velocidad del mundo. ¿Usted escribe cartas? ¿Las recibe? ¿Tiene quien la escriba? Petronio dijo que enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte, sin mover nada, salvo el corazón. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Primero lo primero, estamos en el extraordinario edificio de Correos de Tacuba y Eje Central y les agradecemos al Servicio Postal Mexicano y a su directora general, Yuriria Mascot, recibir a la otra aventura. No exagero si digo que se trata de uno de los grandes edificios de la Ciudad de México. El tiempo ha conservado la obra del arquitecto Adamo Boari, aquí en el Eje Central y la calle de Tacuba. La construcción se inició en 1902, cuando Porfirio Díaz puso la primera piedra. El gran bastimento quedó terminado el 17 de febrero de 1907 y el gobierno celebró con una gran fiesta a la que arribaron el presidente Díaz y su gabinete en pleno. Cuando pensamos en correspondencia, quizá lo primero que se nos venga a la mente sean las cartas familiares, las cartas de amor, las cartas de felicitación, pero también hay cartas de intercambio de ideas, de lecturas, de lecturas entre escritores e intelectuales que han dado origen a libros fundamentales, cartas de celos, cartas de confesiones. Afortunadamente, las cartas no siempre permanecen en la privacidad, como debería ser. Incluso algunas seguramente fueron escritas, pensando en una futura publicación de las mismas. Pero quizá el auge de las cartas, sobre todo las literarias, se dio a partir del siglo XVII, época en la cual, en Europa, se democratizaba poco a poco el conocimiento, la escritura y el acceso a un libre sistema de correspondencia, que era cada vez más eficiente. Hace algunos años, Editorial Era publicó cartas, sueños y otros textos de Remedios Varo. En este libro podemos ver cómo la personalidad de Remedios Varo era totalmente surrealista, así como sus pinturas. Sus cartas, algunas con destinatarios inexistentes, están llenas de juegos e ironías. Por ejemplo, en una de ellas le escribe a un científico inexistente para pedirle consejo acerca de un pequeño volcán que ha nacido en el patio de la casa de uno de sus amigos. De momento, escribe ella, usamos el volcán como estufa y hemos construido paredes y techo para que los vecinos no lo descubran. Pero hay también cartas más serias, como una que le dirige a su primer esposo, Gerardo Lizárraga. En esa carta, Remedios Varo le reprocha que se interese más por la fama y el reconocimiento que por su trabajo. Ella, Remedios Varo, consideraba que lo importante era la obra y no el artista. Cartas reales, cartas imaginarias que parecen cuentos, nos dan idea del universo de Remedios Varo, cuyos cuadros algunos parecen precisamente cartas lanzadas al mar. Cartas sueños. Claude Itherly fue el desafortunado piloto que lanzó las bombas nucleares sobre Hiroshima. Por un error de cálculo, el piloto dejó caer las bombas sobre la población civil y no sobre un puente que debía ser destruido como se planeó desde un principio. Claude no tenía ni idea de las terribles consecuencias que tendría esa acción militar. Luego de la estremecedora experiencia, Claude Itherly pasó varios días sin hablar con nadie, pero a todos les pareció normal y calificaron su actitud como fatiga de guerra. Seguros de que eventualmente sería el mismo de antes. Pero eso nunca ocurrió. Primero se negó rotundamente a que se le honrara como héroe. Luego entró en una severa depresión, pues se sentía culpable de lo que había ocurrido. Estuvo varios años internado en instituciones psiquiátricas de donde las autoridades no lo querían dejar salir, pues se había convertido en un tipo peligroso. Alguien totalmente en contra de las guerras, de las armas nucleares y, sobre todo, en contra de hacerse tonto ante una desgracia sin precedentes. Gunther Anders, un filósofo vienés, conoce su historia por los periódicos y, conmovido por el caso, inicia una correspondencia con Claude Itherly en 1958. Esta correspondencia está reunida en un libro titulado El piloto de Hiroshima, Más allá de los límites de la conciencia, publicado por Paidós Contextos hace un par de años. Tengo aquí algunos libros de correspondencia en los cuales usted encontrará cartas de amor y desamor, meditaciones, protesta y combate, cólera y tristeza. Dos del gran escritor Anton Chekhov. Cartas, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y un intercambio entre Gorky y Chekhov. Las cartas de Chekhov son lecciones de vida y literatura. La prosa de un clásico. Tengo también aquí a Stefan Zweig, correspondencia con Freud, Reiner María Rilke y Arthur Schnitzler. Publicado por Paidós, psicoanálisis, poesía, letras, sospechas de un mundo que existe detrás de este en el que vivimos. Un viaje por tres mentes poderosas y creativas. De Ítalo Calvino, correspondencia 1940-1985, publicadas por Ciruela. Calvino escribía cartas extraordinarias, tan buenas como sus ensayos o más. Desde el cineasta Antonioni hasta Natalia Kingsburg, de Moravia a Pasolini, emocionadas cartas a su padre y a sus amigos de juventud. Hay libros de cartas que parecen o fueron escritos con un plan preconcebido. Este, este es uno de ellos. También tengo aquí a Scott Fitzgerald y a su esposa Zelda, cartas de amor y guerra. Escribió Zelda, Celda y Scott vivieron juntos y fueron felices, pero no como en el cuento. Al final, ella terminó en un hospital psiquiátrico y él murió de dos ataques al corazón, una depresión terrible y algunos tragos de más. Toda esta historia en este libro de cartas de Zelda y de Scott Fitzgerald. Correspondencias. El libro de cartas, ni más ni menos que de Bukowski, escribiéndole a Sherry Martinelli, publicadas por la editorial de Barcelona, llamada La Poesía Señor Hidalgo. El legendario Bukowski era mucho más culto de lo que le gustaba aparentar cuando escupía cerveza, cerveza tibia y maldiciones. Este libro así lo demuestra. Sherry fue una de las pocas personas con las que Charles Bukowski se animó a entablar un diálogo sobre arte y literatura. Tiempo del corazón. Correspondencia entre Ingeborg Bachmann y Paul Celan. Publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Ellos son los dos poetas de lengua alemana más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Mantuvieron, a partir de 1948, un diálogo íntimo y apasionado. Se enamoraron, fueron felices, hasta que las crisis psíquicas de Celan los separó. No hubo últimas cartas. Paul Celan se tiró al Sena desde el puente Mirabó en el año de 1970. Dos novedades editoriales, prácticamente las novedades de la temporada. Cartas de Saúl Bellow. Un gran libro al que ya nos referimos, por cierto, aquí hace algunas semanas. De entre lo mejor de esta temporada, destaca entonces el regreso a librerías y al español de Saúl Bellow, arrinconado desde hace años en el desván de viejas ediciones de los años 70 y 80. Bellow era inconseguible. Ahora Random House Mondadori ha reeditado en su colección de bolsillo buena parte de sus novelas y sus cuentos. Al mismo tiempo, Ediciones Alfavia ha publicado este libro. Un libro de cartas, un grueso volumen que ocupa más de 40 años de correspondencia con su familia. Las cartas de Bellow son temperamento, crítica, amor, amistad, éxito, novelas, astucia literaria, pleitos, envidias, todo aquello que contienen las cartas. No le falta nada a este volumen extraordinario que contiene además la preceptiva narrativa de Bellow, sus gustos, sus lecturas, sus influencias y sobre todo el registro de una vida dedicada a la literatura. Otra novedad importante, cartas escogidas de William Faulkner. Alfaguara ha puesto a circular de nuevo la obra de Faulkner. Este volumen puede leerse como el libro compañero de la narrativa faulkneriana, pues en él hay un diario, no tan oculto, que nos lleva por las novelas, los cuentos, los guiones cinematográficos y la vida misma. Un día de 1952, William Faulkner le escribió a Joan Williams. Parece que ha sucedido lo que temía. Estoy en blanco, me refiero a escribir. Todo empezó hace tres días, lo que pongo sobre el papel no está bien y no consigo expresar lo que sé que es correcto. Faulkner fue el primero en saber que ya había escrito lo mejor de su obra y que lo que seguía era una larga caminata bajo un sol de rajatablas. William Faulkner, cartas escogidas. El público encontrará en esta escalera un escenario por el que pasa como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Las cartas de amor se escriben empezando sin saber qué decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho, ruso. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. El Palacio Postal se ha convertido en un palacio de la memoria. Agradecemos al Servicio Postal Mexicano que nos haya permitido escribir aquí una carta. Soy Rafael Pérez Gagli y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!